Bienvenidos al corte informativo de canal 14 con las noticias más relevantes al momento hoy martes 5 de septiembre. El presidente dictó las tres prioridades que le faltan concretar antes de concluir su sexenio. La primera es terminar todas las obras, la segunda continuar, fortalecer y aumentar los programas del bienestar y la tercera mejorar los ingresos de los trabajadores al servicio del estado como son los maestros para que ningún educador gane menos de 16 mil 200 pesos. Este martes nuevamente se expuso a los jueces que con sus acciones favorecen a delincuentes. Se resaltó el actuar del juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien ha actuado por consigna en favor del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, al suspender la depresión que hay en su contra por el delito de delincuencia organizada. Otro caso es el de Sucar Curi, quien era el jefe de una red de trata y pornografía infantil en Quintana Roo. El magistrado Carlos Alejandro Lima revocó su orden de traslado a Chiapas, por lo que regresaría a Cancún. Al respecto, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó que se busca implementar medidas para evitar que esto suceda. Este martes, en punto de las 8 de la mañana, comenzó el contado de las encuestas realizadas por Morena para definir a su coordinador de cara a las elecciones presidenciales del año entrante. A lo largo del día se contaron los 1.100 paquetes con 100 ejercicios cada uno, de los que los resultados finales serán anunciados el día de mañana. Hasta aquí el corto informativo, estas y más noticias en punto de las 8 de la noche por informativo 14.